Te digo que vamos a ganar. Vos confía en mí. ¡Dejá! ¡Dejá de quedarnos clases! Es obvio que es él. Yo soy médico. Lo pueden sacar. No, yo soy médico. No lo va a decir si fuera el lado de él. ¡Es claro que no lo va a decir! ¡Vámonos! ¡No! ¿Me puede soltar a mí? ¿No sabés que no me puede soltar a mí? ¡Ya está! ¡Es un momento al químico! ¡Para que soltara! ¡Necesita nada más para decir! ¡No tiene nada más para decir! ¡No tiene nada más para decir! ¡Cállate la boca!